Hoy ya lo haremos de Max Ewe, quinto campeón mundial. Max Jelis Max Ewe nació el 20 de mayo de 1901 y falleció el 29 de noviembre de 1981. Fue un ajedrecista holandés, quinto campeón del mundo de ajedrez en los años 35 al 37. El Dr. Max Ewe nació en Watergrafmeyer, cerca de Ámsterdam. Estudió matemáticas en la universidad de esa misma ciudad y fue profesor de esa materia, primero en Rotterdam y después en un liceo femenino en Ámsterdam. Aplicó sus conocimientos matemáticos al problema de las partidas de ajedrez infinitas, utilizando la secuencia Tué-Morse. Los padres de Ewe introdujeron a su hijo al ajedrez debido a que ellos jugaban con frecuencia. A los 5 años ya Max podía ganarle a sus padres. En 1911, a los 10 años de edad, jugó su primer torneo en donde ganó todas las partidas que jugó, lo cual es notable. Tenía 10 años. Se convirtió en miembro del club de ajedrez de Ámsterdam y a los 12 años, ya participando en torneos regidos por la Federación Holandesa de Ajedrez. Aunque la Primera Guerra Mundial hizo difícil muchas circunstancias en el mundo, en Holanda se vivió un clima relativamente relajado, pues se mantuvieron neutrales a este conflicto. Por ello, quizás, Ewe pudo jugar con cierta facilidad en aquellos años difíciles. Nosotros no sabemos lo que es la guerra, pero créanme, tampoco queremos saberlo. Así que hay que entender que la vida en situación de guerra es muy, muy complicada para todos los países y para todas las personas. En 1921, ganó el campeonato holandés por vez primera y para 1923 se le otorgaba la licenciatura en matemáticas. Tres años después, terminaba el doctorado por la propia Universidad de Ámsterdam. Fue campeón de ajedrez de los Países Bajos desde 1921 hasta 1935. El 15 de diciembre de 1935, tras 30 partidas disputadas en 13 ciudades durante un periodo de 80 días, derrotó al campeón mundial Alexander Alexander. El estilo de Max Ewe, en ajedrez, era la economía de fuerzas. Era la lógica personificada, un genio de la ley y del orden. Su juego era agresivo y preciso. No se le podría tachar de jugador de ataque, pero cuando echaba a andar su genio, lograba solucionar las más complejas posiciones. Sin embargo, Botvinnik dijo alguna vez de Max Ewe, al cual había estudiado profundamente, lo siguiente. Él no tiene la disciplina de la simplicidad y probablemente su peor debilidad es su tendencia a los errores graves. Botvinnik difícilmente se equivocaba en el diagnóstico de sus contrarios. Max Ewe perdió el título contra el mismo Alekin en 1937. Tras el fallecimiento de Alekin en 1946 en Bilboa, algunos consideraron que Max Ewe tenía un derecho moral al título, pero accedió a participar en el encuentro Torneo de la Haya con cuatro rivales más. Quedó en la última posición y el nuevo campeón fue Mikhail Botvinnik. Desde 1970 hasta 1980 fue presidente de la FIDE y desempeñó un importante papel en la organización del famoso encuentro entre Boris Spassky y Bobby Fischer. También escribió muchos libros de ajedrez, como 70, siendo el más famoso Ordeal en Plan, que en español se llama Juicio y Planteamiento, y estudios sobre aperturas, los cuales nunca han sido sus mejores obras. En Amsterdam hay una plaza Max Ewe, Max Ewe Plain, cerca de la plaza Leitze. Hay un museo dedicado a Max Ewe y una gran colección de libros de ajedrez. Para muchos, Max Ewe fue en realidad un aficionado al ajedrez. A pesar de su gran nivel en el juego, no abandonó sus actividades académicas por dedicarse al juego ciencia. Cuando venció a Alekin por el título mundial, el ruso, que después sería nacionalizado francés, lo había subestimado y sin haberse preparado adecuadamente, sufrió varios reveses y perdió el título de campeón del mundo. Además, si a esto le añadimos que Alekin vivía en exceso, todo se combinó para que el holandés ganara el máximo galardón del ajedrez mundial. Bobby Fischer, quien fue el décimo primer campeón del mundo en 1972, dijo alguna vez de Max Ewe, hay algo raro en este hombre, es demasiado normal. Bueno, pues veamos una partida de Max Ewe contra Tomás, creo que fue en el año 34. Y van a ver que cuando Max Ewe se aplicaba, hacía partidas muy, muy bonitas y muy, muy, muy ingeniosas. En esta partida, blancas Max Ewe, negras Tomás, en el 34 me parece que fue, ahí dejaré la descripción de la partida, en la descripción dejaré la partida, jugó C4, E6, blancas Max Ewe, caballos E3, D5 y D4. Y estamos en un gambito de dama clásico, le jugaron caballo F6, alfil G5, alfil E7 y E3. En roca corto y caballo F3. El negro, el blanco no quiere jugar alfil D3 por peón por peón, ¿no? Y pierde un peón porque tiene que, perdón, pierde un tiempo porque tiene que recapturar, ¿no? Entonces, estoy esperando a ver si le juegan peón por peón para jugar alfil por peón y no perder ese tiempo. Pero vamos a ver cómo se jugó. Jugó caballo B7, torre C1, el blanco Max Ewe insiste todavía con esta idea de mantener el alfil en F1. Y le jugaron C6. El asunto es que también puede haber en algún momento dado un peón por peón y con un caballo 5 atacando dos veces el peón, ¿no? Entonces, C6 es medio obligada y este ya finalmente Max Ewe juega alfil D3. Le juegan peón por peón y alfil por C4 y caballo D5. Yo creo que esto se ha jugado muchas, muchas, muchas veces. Le jugaron alfil por E7, dama por E7, en roca corto, caballo por caballo y torre por caballo. Para mí torre por caballo no era la jugada principal. Yo creo que C, B por C3 es la jugada que se ha hecho muchas veces, aunque torre por C3 parece ser también viable. Y Tomás enseguida rompe en el centro para sacar sus piezas. Buena idea. Y la otra idea era quizás jugar caballo a F6 con la idea de ocupar la casilla D5, pero en algún momento cuando quiera, bueno, se puede quitar la dama y después jugar E4. Así que el rompimiento no se ve tan mal. Le jugaron caballo por E5, caballo por E5, D por E5, dama por E5. Y acá es el primer momento que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué jugar acá? Bueno, pues se puede jugar, se puede quitar el alfil, se puede jugar dama E2, se puede jugar dama C2 quizás, torre E1, pero aquí le jugaron F4. Que es una jugada difícil de hacer, ¿no? Porque deja de alguna manera las casillas blancas débiles, ¿no? En un momento dado. Pero Max Ewe tiene un plan y van a ver lo que jugó. Le jugaron dama E7. Si la dama se va, por ejemplo, a C7, simplemente jugamos C4 y tenemos el centro. Pero la idea de Max Ewe es jugar F5 para que el alfil no juegue. ¿Sí? Entonces eso lo tiene que haber incomodado un poco a Thomas, que jugó B5, que me parece una jugada un poquito no muy bien pensada. Jugó alfil B3 y le jugaron B4. Bueno, aquí Thomas está calculando que torre D3 nos sirve por alfil. Bueno, quizás sí sirve, porque alfil A6 siempre se puede seguir con torre. Ah, no, no se puede seguir. No, miren, si jugamos acá nos hace esta y si jugamos torre D7 nos da hack y después nos come esta torre, ¿no? Entonces, y si jugamos torre C4 también hay esta idea, ¿no? Bueno, entonces aquí jugó F6, que es una gran jugada, porque destruye un poco la estructura del enroque. Y por otro lado van a ver cómo el ataque se pone muy muy fuerte. Bueno, jugó, tiene que jugar G por F6, torre por C6 y le jugarán dama por E3, hack y rey H1. Esta posición la tiene que haber visto Max Ewe. Y ahora, obviamente, fíjense, el rey está un poco descubierto, tiene muy mala situación defensiva, la dama puede intentar entrar, la torre, las dos torres están entrando. Esta posición debe ser muy favorable a las, este, ¿cómo se llama? A las blancas. Si alfil es E6, puede jugar alfil por alfil, peón por alfil y torre E1 y jugar torre por peón, recupero el peón y quedó muy bien. Entonces jugó alfil AB7 y torre DC por F6 y dama E4 amenazando a Moped en G2, ¿no? Y aquí Max Ewe jugó dama a D2, rey H1, alfil por F7 y parece que aquí el blanco tiene ya una buena posición, ¿no? Torre C8, le jugaron torre de 6 a F2, pues la amenaza era torre C2 y aquí jugó torre D8, torre DC a D8 y dama a G5 con la amenaza de dama F6 mate, ¿no? Que es muy fea esa idea y acá le jugaron torre D6. Tomás juega torre D6, jugada de doble sin interrogación y juega Max Ewe. ¿Cómo ganan esta posición? Bueno, pues miren qué bonita jugada. Alfil D5, ataca a la dama, amenaza torre por torre, si dama por alfil, torre por torre es mate, si alfil por alfil, torre por torre es mate, si torre por torre, dama vio es mate y aquí ya abandonó Tomás. Bonita jugada, ¿no? Sacar el alfil de este, de F7, ponerlo acá con doble ataque, ataca todo, se descubre todo, muy bonito, muy bonito remate en una jugada que probablemente Tomás no vio y aquí abandonó, ¿no? Bueno, pues este fue solamente una muestra de las jugadas de Max Ewe, que me parece que es uno de los grandes campeones mundiales que ha sido subestimado, ¿no? En fin, gracias.